Gracias por ver el video. En esta ocasión revisaremos todo lo concerniente o por lo menos algunas ideas generales para poder entender los conceptos detrás del sistema nervioso motor. Una vez más, les recordamos de manera muy atenta que este video tratará de cubrir algunos de los aspectos esenciales para que este tema sea más digerible a la lectura como estudiantes, más accesible para su conocimiento y que puedan enriquecerlo por medio de los libros que consulten. Sin embargo, particularmente estos temas llegan a ser luego muy extensos, entonces no es el objetivo cubrir cada uno de los aspectos a revisar en la siguiente hora. Cuando nosotros hablamos del sistema motor, se darán cuenta que empezamos a conjugar muchos de los aspectos que habíamos revisado anteriormente. ¿En qué sentido? Cada uno de estas esferas son cosas que hemos revisado a lo largo del bloque. Podemos decir que dedicamos ya una parte al estudio del tejido muscular, que es realmente el efector físico que manifiesta primariamente el movimiento. Sin embargo, vamos a ver que existen otras muchas partes a considerar. Cuando vemos reflejado las estructuras que constituyen la unidad motora, que es la interacción que existe entre la neurona y la fibra muscular, también es un tema que nosotros ya hemos analizado a estas alturas. Sin embargo, todo esto solo forma parte de distintos segmentos que cumplen una función esencial que es la adquisición del movimiento. Ya que no solamente el sistema nervioso se limita a la sensación y la percepción y la interpretación de los estímulos externos e internos que nos rodean, sino a la capacidad hasta cierto punto de dar una respuesta clara a ellos. Vamos a ver que todas estas distintas partes pueden, si en realidad resultan un gran reto para el médico en general, conocer cada una de ellas a profundidad y aún hay mucho que descubrir al respecto, podemos darles una visión general que nos ayude a fortalecer nuestras bases fisiológicas, pero también podemos darle una aplicación directa con los pacientes. Cuando hablamos del sistema motor, en realidad ya hemos visto en la diapositiva anterior todos sus componentes, que va desde el músculo, la unidad motora, que incluimos tejidos importantes como el centro integrador de las órdenes, que es la corteza cerebral, un centro promotor del inicio de los movimientos que van a ser los núcleos de la base o ganglios basales, dependiendo como los conozcan, con base a la nomenclatura que han visto. Tenemos la médula espinal también como un centro que conjuga tanto las sensaciones como la capacidad a través de las astas motoras anteriores de realizar un movimiento. Y si nos enfocamos en esa parte en específico, podemos empezar con la muestra que aparenta ser más sencilla de movimiento, sin embargo, son muchos los detalles a nosotros considerar. Tenemos nuestra médula espinal, sabemos que van a existir distintos segmentos. Podemos hallar un segmento anterior y podemos hallar un segmento posterior. En general, los segmentos posteriores son más relacionados con la parte de la sensibilidad y las raíces motoras anteriores serán justamente eso, aquellas que tienen la capacidad de volverse efectoras de movimiento. El primer tipo de movimiento que normalmente el temario les va a pedir a ustedes que analicen, tiene mucho que ver con el concepto bien conocido, ampliamente interesante, pero sobre todo relevante para su conocimiento de que es un reflejo. Primero, nosotros en general entenderemos que un reflejo es una respuesta estereotipada. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ocurrir lo mismo ante un estímulo provocador, que normalmente el estímulo tampoco suele cambiar mucho su naturaleza. Los reflejos vienen en varias presentaciones y formas y en realidad pueden existir varios objetivos de estos al ocurrir. Sin embargo, el primordial, el probablemente más familiar para ustedes será lo que normalmente llamamos reflejos osteotendinosos, que la parte de osteo no es precisamente muy correcta de mencionar, pero es una manera de referenciarlos. Sabemos que a nivel de las astas anteriores de la médula espinal, pues van a existir una serie de motoneuronas. Las motoneuronas en general se tratan de neuronas de un mayor tamaño en comparación a las demás. Vamos a ver que dependiendo la función que tenga cada motoneurona, podemos identificar que existen motoneuronas de tipo alfa y motoneuronas de tipo gamma. Dándole continuidad a lo anterior, vamos a ver que las motoneuronas de tipo alfa van a ser encargadas de la transmisión de fibras tipo A alfa, que como ustedes recordarán, visto en videos anteriores, son las que tienen una mayor capacidad de conducción a alta velocidad y van a ser las encargadas de la inervación de grandes grupos de fibras musculares. En general, pues probablemente el movimiento de cualquier músculo esquelético que estés realizando en este momento tendrá algo que ver con las fibras A alfa. Sin embargo, tenemos un grupo que es un poco menos abundante, más pequeño que el anterior, pero su función no va a ser tanto la parte efectora del movimiento, sino una especie de centro regulador que va a ser conocida como las gamma motoneuronas. Aquí la relación más importante que les dan es una regulación también del tono muscular. Recuerden mucho esto a la hora de que empecemos a analizar las estructuras del uso muscular y su relación que van a tener con las gamma motoneuronas. Y veremos que existen distintos tipos de interneuronas que, como habíamos dicho, fíjense, sin llegar a la corteza, estamos hablando de respuestas que estimulan una parte sensitiva y sin embargo, al mismo nivel que todavía solo unos segmentos arriba, unos segmentos abajo de la médula espinal, del nervio o el dermatoma que se vio afectado, vamos a darnos cuenta que existe ya un proceso de interneuronas resolviendo y dando una respuesta a un estímulo que se traducirá en la acción de una motoneurona, sea tipo alfa, sea tipo gamma. En general, los receptores sensitivos, cuando hablamos del tema de reflejos, vamos a darnos cuenta que tenemos dos grandes tipos que sí suelen a veces preguntarse. Tenemos las fibras de bolsa nuclear, estoy hablando de usos neuromusculares y podemos ver que es una bolsa porque literalmente tiene todas estas, tiene por decirlo de alguna manera, tiene todos estos receptores sensitivos en esta disposición, pero cuando hablamos de receptores que están colocados de una manera, pues si se fijan un tanto más recta que la anterior, hablaremos que tienen un patrón como en cadena, que más que estén amontonados, están alineadas. En general, la mejor manera de entender esto es ir a la parte más sencilla. Entenderemos que un reflejo meotático es aquel que va a ocurrir en respuesta a un estiramiento brusco. ¿A esto qué se refiere? Los usos neuromusculares en general son, y esto lo tienen que recordar siempre, el uso neuromuscular son receptores de, vamos a ver, son receptores de estiramiento. En cambio, cuando hablamos de, por ejemplo, el uso neurote, o los receptores neurotendinosos, tienen T de tensión, entonces van a ser receptores de tensión. Esto siempre es material a incluir en cualquier evaluación, vale la pena que lo tengan bien comprendido. El reflejo meotático es la forma más correcta de definir a estos reflejos osteotendinosos no tan bien nombrados, ya que lo que van a evaluar es que por medio del estímulo que ustedes realizan sobre los tendones, que son los que, que son las estructuras que albergan en su interior mayormente a los usos neuromusculares, porque es, al ser la parte donde se fija el músculo al hueso, pues tendrás una mejor referencia, por decirlo así, del grado de elasticidad o el grado de estiramiento que tenga un músculo. Al dar este pequeño golpe, que sería con un martillo de reflejos o otra circunstancia, va a generar un potencial que de alguna forma se identifica como si fuera un exceso en el estiramiento y se traducirá en la contracción del músculo, del músculo responsable, del músculo innervado, para tratar de aliviar o reducir ese estiramiento. Una flexión para reducir la extensión. Vamos a ver. En general, lo más importante que ustedes tienen que ubicar en este nivel de los reflejos medulares tiene que ver con el reflejo miotático, como lo habíamos visto. Podemos ponerlo de una manera muy simple. Mi martillo, podemos poner este martillo de reflejos, va a hacer impacto sobre, digamos, la rótula del paciente, en este caso. Las fibras del uso neuromuscular, a través de fibras 1A sensitivas, va a dar una señal que, a través de comunicación con interneuronas, van a comunicarse con motoneuronas alfa, y van a generar a grandes rasgos esta contracción para reducir la longitud del músculo. Entonces, el reflejo miotático también es un reflejo, pero no en el... Un reflejo, pero... Es la evidencia de la integridad del sistema nervioso para la supervivencia de los individuos. Volvemos a ver que... A recordar que aquí, si se fijan, las fibras 1B sensitivas, pues son prácticamente muy relevantes en la transmisión de este tipo de señales. Nada más que ahora estamos hablando del reflejo tendinoso de Golgi. Una vez más, nada más que esta vez, la sensación que va... La sensación que va a generar la activación del uso neurotendinoso no es una percepción en el aumento del estiramiento en sí del músculo o del tendón. Es un aumento en la tensión que estos músculos pueden... Que estos músculos pueden precipitar. Y la respuesta, si antes era la activación de una gama motoneurona... De una alfa motoneurona, perdón. Este va a enviar una señal inhibitoria para que el músculo se llegue a relajar. Un ejemplo más aterrizado en la vida normal es como cuando ustedes han visto un pesista que puede llevar muchos años preparado, entrenando, haciendo sus rutinas. Súbitamente levanta un peso alto. Quizás algo a lo que incluso está acostumbrado, pero no calentó ya sea de la forma apropiada o su sistema nervioso respondió de una forma inefectiva en este caso y pues pierde... Por la gran tensión que generan, van a activar la respuesta del uso neurotendinoso y van a causar un relajamiento súbito que puede traducirse en un peligro para la persona. A pesar de que originalmente el reflejo está diseñado para proteger al individuo, al ser en cuestión. Cuando nosotros nos hablan del reflejo de flexión y retirada, tenemos que entender que todo lo que habíamos visto del reflejo, todo lo que habíamos visto del reflejo miotático, literalmente cuando pensábamos en la rótula contrayéndose el típico reflejo rotuliano, vamos a pensar que existe... vamos a pensar que esto se va a conocer como un reflejo monosináptico. Sin embargo, los reflejos monosinápticos sencillamente necesitan los componentes de algo muy importante que se conoce como arco reflejo. Esto también es algo que van a tener que identificar, muy probablemente también van a revisar en sus prácticas. El arco reflejo, en general, son todas las estructuras que constituyen un reflejo. Vamos a verlo de esta manera. No necesito... A pesar de que este reflejo... A pesar de que esto puede interpretarse como un reflejo... A pesar de que esto puede interpretarse como otra clase de reflejo, sigue manteniendo los mismos componentes. Tenemos un estímulo. Este estímulo va a generar una activación nerviosa que como ustedes ven en el rayito va a desencadenar una activación en la sensibilidad. Entonces tenemos un estímulo, un centro aferente, pero vamos a tener también distintos grupos de interneuronas que se van a comunicar con la parte, como lo estamos viendo aquí marcando, que se van a comunicar con la parte motora para, en este caso, retirar un estímulo nocivo por medio de la flexión. Entonces tenemos estímulo, parte sensitiva, centro integrador y centro aferente. Estos son los componentes mínimos esenciales de lo que es el arco reflejo. Es algo también muy importante que hay que tener comprendido. La mejor manera de identificar un reflejo polisináptico sería que exista flexión de un miembro, como es el caso del esquema que tenemos aquí, donde para evitar quemarse con la flama hace flexión el músculo, y al mismo tiempo, si se fijan, también puede existir la transmisión por medio de interneuronas, por medio de otras estructuras, a nivel contralateral. Y aquí nos ilustran una pierna, pero en realidad podría ser otro brazo que se estira, ya sea para que una parte de tu cuerpo evite el estímulo nocivo y la otra se extienda y aleje el estímulo nocivo de ti. Es la parte más importante que tienen que tener para comprender lo necesario de reflejos. Cuando hablamos también de las estructuras más profundas en la regulación de los movimientos, siempre va a ocupar un lugar muy importante el cerebelo. Prácticamente el cerebelo se puede traducir en sus orígenes etimológicos como el cerebro pequeño, que también va a tener una división de sustancia gris, sustancia blanca, nada más que ahí se va a utilizar el término de folias para estas divisiones que tiene el cerebelo y veremos que anatómicamente va a tener distintas divisiones. En el sentido estrictamente anatómico vamos a ver que existe un lóbulo anterior, un lóbulo posterior aquí representado, e incluso un lóbulo flóculo nodular. Es importante tenerlo comprendido, sí. Sin embargo, es más enriquecedora anatómica que fisiológicamente, ya que para comprender la función del cerebelo, una vez entendida la anatomía de su localización y sus funciones, ya que no solamente regula la coordinación tal cual, también es un centro de almacén de patrones motores. En el sentido de que el cerebelo, pues también con el tiempo se ha ido demostrando que tiene su propia memoria, por decirlo así. En el sentido histológico podemos ver que de afuera, que de afuera hacia adentro, va a existir una, en la corteza cerebelosa, tres capas. La capa molecular, la capa de células de Purkinje, y la capa granular. Honestamente, la parte que tiene que ser de más de tu interés a la hora de hacer el estudio y la revisión de tus datos, es la capa de células de Purkinje, ya que va a ser el único centro eferente que existe a nivel del cerebelo. El cerebelo se le conoce como el sitio que tiene probablemente más sinapsis dentro del mismo sistema nervioso central. Así de compleja puede ser la coordinación de los movimientos, pero también incluido en ello, una vez que, una vez que tenemos comprendido eso, sabemos que si el cerebelo, su principal función es una, su única eferencia, son a través de las células de Purkinje, también deberás comprender que el neurotransmisor que utiliza mayoritariamente para lograrlo, es GABA. Entonces, entonces la función del cerebelo, primordialmente, va a ser la inhibición de los movimientos hasta cierto grado para que exista la coordinación. En general, las otras poblaciones celulares que tiene interneuronas, pues van a ser mayoritariamente, también, fibras GABA-érgicas. Sin embargo, pues va a ser una excepción notoria que las fibras trepadoras y las fibras musgosas van a enviar señales excitatorias, pero que no van a salir propiamente del cerebelo. Como es, como ustedes podrán también apreciar anatómicamente, pues su conexión con el pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, y pues todas las porciones que tienen conexión con las estructuras del tronco, del tronco encefálico. Esto es lo más esencial que ustedes deben comprender. La división funcional la vamos a dar un poco más adelante para la parte que podría ser un poco más de, un poco más de interés. Sin embargo, vamos a dar, vamos a darnos cuenta que entendiendo los núcleos profundos del cerebelo, vamos a ver cómo funciona esto. En general, el sistema nervioso podemos interpretarlo, sus funciones de medial a lateral de la misma manera que lo haríamos con un individuo. Tenemos los núcleos fastigiados aquí presentes. Estos van a servir primordialmente para la coordinación de la musculatura apendicular axial. Va a ser entonces un elemento clave para el equilibrio de las estructuras que estén en la línea media. El núcleo globoso y el núcleo emboliforme en conjunto se le van a conocer como los núcleos interpuestos. Estos van a ser encargados de la regulación de estructuras ya no propiamente apendiculares o axiales sino un poquito más alejadas de la línea media. Sin embargo, pues van a estar vamos a estar hablando de los movimientos grosos de las extremidades superiores e inferiores. En cambio, pues la parte más evolucionada más sofisticada por decirlo de alguna manera pues era el núcleo dentado que es el que nos permite hacer la coordinación de los movimientos que son más finos más precisos la mano de la mano de un artista de un cirujano ese tipo de cosas podemos nosotros relacionarlas y es de lo más importante que vas a tener que adquirir al leer estos conceptos. No hay que olvidar no hay que olvidar por ejemplo también a nivel mesencefálico ahora que estamos hablando un poco de cerebelo pues las funciones del núcleo las funciones del núcleo rojo vamos a ver que existe un haz que va a ser parte del fascículo cortico rúbrico que va a tener que ver con algo que llamaremos la vía piramidal y ahorita le vamos a dar también una una revisión en este sentido lo más importante que deben comprender es que a nivel mesencefálico dependiendo si hay involucro o no de las funciones del núcleo rojo en la cercanía de los colículos superiores dos conceptos que necesariamente vas a tener que comprender y prestarles especial atención cuando te los encuentres en el libro y que pueden también ser objeto de evaluación son los conceptos que parecieran similares pero no son de decorticación y de cerebración estos son los detalles más importantes que debes comprender junto a los hechos de que tienen que ver con la musculatura extensora en este sentido los gangrios basales o los famosos núcleos de la base también les vamos a dar un poco más de profundidad más adelante generalmente la mejor manera para lograrlo a nivel del pregrado son los ejemplos clave que vienen de la alteración de los mismos mucha de la función del sistema nervioso no se comprendería si no fuera porque los déficits neurológicos se presentan después de que se haya identificado una lesión vamos a ver que en general la gran función que tienen los núcleos de la base porque en realidad núcleo hay que recordar que es conjunto de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central es el hecho de que los ganglios basales van a ser encargados de empezar los movimientos eso es lo más notorio a mencionar en este punto ahora veremos que existen distintos grados de la regulación de los mismos los núcleos de la base también van a tener una amplia relación con la sustancia nigra y el mesencefalo ya que una de sus vías también implica la vía que produce la dopamina a nivel de la sustancia negra PARS compacta mesencefálica que es tan relevante para una de las enfermedades más importantes que vamos a ver un poco más adelante sin embargo pues nada más hay que nada más hay que recordar que de los receptores dopaminérgicos también se de pensando que son S1 y S2 van a también funcionar por medio de proteínas G siendo que D1 utiliza la vía de las proteínas GS y D2 de las proteínas GI que se van a traducir una en activación y la otra en inhibición que tiene mucho que ver con las vías de funcionamiento de los núcleos de la base vamos a también darle un poco de continuidad a eso más adelante el núcleo caudado va a recibir un gran número de señales de distintas partes de las áreas motoras va a ser muy importante porque va a enviar señales al globo pálido interno esto es importante cuando revisemos bien lo inferido lo explicado por núcleos de la base y en general se va a traducir su función en dar una respuesta motora consciente tan importante es tener esto en cuenta que la alteración de la función del núcleo caudado pues se puede traducir en una generalmente vamos a vamos a ver que puede haber conmutaciones a nivel del cromosoma 4 que son autosómica dominantes y me pueden generar un cuadro neurológico probablemente de los más temidos para que un individuo pueda tener y sus familias que es la corea de Huntington en que por medio de la repetición de codones ricos en CAG va a producirse una proteína llamada Huntingtina que pues en general se va a traducir en la activación de pues si de proteínas defectuosas sistemas de eliminación de esas proteínas a través de radicales libres y pues la atrofia primordialmente del núcleo caudado son individuos que van a presentar trastornos de los movimientos y pues caracterizados por este por este patrón que se llama Corea que se refiere a una serie de movimientos no estereotipados esto quiere decir que también una pista muy importante a futuro es que en los trastornos de movimientos puede haber trastornos que siempre sigan un patrón que ocurran de determinada forma en determinada circunstancia pero las Coreas no ocurren de esta manera esto es lo más importante a revisar en general y también para dar como esta visión general a los esta visión general que estábamos construyendo de todas las estructuras involucradas en el movimiento mencionamos un poco al final pero en realidad es el principio la parte motora primaria o voluntaria también de la corteza motora área 4 de Brodman importante de recordar y así también nos damos una idea de estos esquemas tan famosos de Penfield de los homúnculos motores donde también existe un homúnculo sensitivo donde pensando ya que sea que estemos en la corteza premotora o en el caso de la parte de movimiento o en el giro post central en la parte de sensibilidad veremos que hay una representación tonotópica como le dicen de alguna manera una representación ilustrada de los distintos segmentos del cuerpo dependiendo y en general van a variar el tamaño del mismo ya sea que tanta inervación o que tanta representación tienen estos para la importancia del individuo fíjense como las como las piernas son relativamente pequeñas en la representación comparadas por ejemplo con los dedos o con el mismo pulgar es importante conocer algunas de las áreas de brodman más relevante como la corteza somestésica primaria representada por el famoso 3-2-1 pero a grandes rasgos pues quedarse con las quedarse con la idea primaria de que está sucediendo es lo más importante vamos a ver que también existe el área premotora que en general también una integración interesante que nos están realizando aquí son las neuronas espejo son es un tema que más que ser muy preguntable a nivel de un examen para ustedes es importante conocerlo ya que a través de esta somos capaces de copiar ciertos patrones motores o incluso o incluso emocionales de los individuos o las situaciones con las que interactuamos también así como había una corteza motora primaria o una secundaria pues existirá también una corteza suplementaria es más importante que ustedes comprendan que de estas tres de estos tres niveles de corteza cada uno va a aportar de alguna manera 33% de las fibras nerviosas se va a volver una estructura más grande que es el famoso as o vía corticoespinal que es la bastante conocida vía piramidal ¿cómo es esto relevante? pues en general vamos a ver que las fibras se van a originar de estas tres distintas partes de estas tres distintas partes que son la corteza primaria la secundaria y la suplementaria cada uno con un tercio del componente y va a dar el as corticoespinal lateral que si se fijan se verá hará una decusación a nivel de las pirámides que prácticamente las pirámides en el tronco encefálico existen justamente producto de esta decusación en su anatomía macroscópica y vamos a ver que también existe un as corticoespinal ventral que representa el 20% de las fibras que constituyen el as corticoespinal la vía piramidal que si se fijan se mantienen ipsilaterales a lo largo de su trayecto a lo largo de su trayecto en la vía motora por esa razón cuando tenemos una afección en el hemisferio derecho pues podemos presentar parálisis del lado izquierdo pero la parálisis no es necesariamente total considerando que existe un 20% de fibras del otro lado que se mantuvieron ipsilaterales y siguen inervando esto es uno de los detalles más importantes a revisar si se fijan también la vía corticoespinal yo la división que hice fue a través de la parte meramente de la parte meramente motora pero también existe una manera de percibirla a través de las áreas áreas sensitivas en general la ruta va a incluir pues si la corteza el brazo posterior de la cápsula de la cápsula interna va a recorrer el mesencefalo el puente y la medula oblongada se decusará llegar a nivel de las astas a nivel de las astas anteriores y a partir de este nivel pues ya puede salir como origen de lo que sería la raíz motora de la medula espinal y porque es importante entender esto porque ustedes sabrán que hasta que todo lo que dije hasta antes de las raíces espinales propiamente y en la última parte de las astas anteriores vamos a ver que existe un síndrome de motoneurona superior y vamos a ver que existe un síndrome de neurona motora inferior porque es importante conocer porque es importante conocer esto siempre es muy preguntable sin embargo pues en general cuando se pierde cualquiera cualquiera de estas cualquiera de estas partes va a ser una afectación en la neurona motora superior que también leyendo te darás cuenta que no es propiamente una neurona una neurona en sí no es una neurona motora en sí perdón y ahora que tengamos esto comprendido sabrás que por ejemplo algunos de los signos característicos de las neuronas motoras superiores va a ser un aumento en el tono del individuo va a estar paralizado pero esta es una parálisis rígida en cambio va a haber una disminución en el tono en la persona que tiene síndrome de motoneurona inferior esa es una parálisis que le van a decir flácida o flácida como lo quieran como lo quieran traducir esta va a presentar un aumento en los reflejos o una hiperreflexia característica y esta va a presentar reflejos disminuidos o ausentes también esta va a presentar un tanto la parálisis inferior va a ser más dada la atrofia porque no hay un tono se pierde más rápido y la superior si le va a dar atrofia pero se va a tardar más tiempo y más característicamente la inferior va a presentar unos movimientos involuntarios que no tienen que ver con contracciones que estén en control del individuo que se van a conocer como fasciculaciones estas son las partes esenciales que tienen que tienen que revisar